El presidente Funes dijo que los transportistas amenazan con protestas por el recorte del subsidio, aunque ni siquiera ha sido aprobado, por lo que calificó estas acciones como desestabilizadoras. Yo no puedo aceptar el argumento de los transportistas de que quieren comenzar a paralizar. Es una actitud claramente desestabilizadora. El presidente de la República dijo que aún no ha enviado a la Asamblea la iniciativa de disminuir el subsidio a un poco más del 40%, por lo que los transportistas no deberían estar anunciando medidas de hecho como el paro o incremento del pasaje. Si no sacaran sus costos ya habrían cerrado, puesto que en estos momentos desde mayo no les damos el subsidio. Por lo tanto en la práctica tienen cero subsidio porque no se les ha dado y sin embargo las empresas siguen funcionando. No es cierto de que no están sacando sus costos. Empresa que aumente de hecho la tarifa sin autorización del gobierno, empresa que será sancionada y podemos incluso llegar a cancelarse sus permisos de línea. En la Asamblea también ya han iniciado el diálogo para elegir el Fiscal General de la República, una iniciativa que el mandatario ve que avanza por buen camino. Yo veo favorable porque la lista de 47 ya lo redujeron a 12 parece, ¿verdad? A 14. A 14. Entonces significa que están llegando entendimientos. Quien quita que de esos 14, lista de la cual forma parte, actor escalante y forma parte también el actual fiscal que estaría buscando su reelección, lleguen a un acuerdo. Esta semana Medicina Legal contradijo las palabras del presidente Funes cuando mencionó que hubo dos días de este año con cero homicidios en el país. El mandatario dice que sostiene sus cifras al respecto. Por lo tanto yo me mantengo en la cifra que me dan mis funcionarios. Si Medicina Legal considera que no es así, bueno, que presenten sus datos. De todas maneras a mí no me parece relevante. Yo más bien invitaría a las autoridades de Medicina Legal y al director de Medicina Legal que se dedique a trabajar y no a confrontar públicamente las estadísticas porque no les pagan para eso. En el tema económico, el presidente contestó a la prensa la baja de competitividad que muestra el país de acuerdo al ranking que elabora el Foro Económico Mundial. ¿Y de qué no nos culpa ANEP? Yo no gobierno para la ANEP. Yo más bien esperaría que ahora que se cumplió el periodo, que de acuerdo a la ley sus representantes en las juntas de gobierno de las autónomas podrían ser, ahora que se ha abierto el periodo para que presenten ternas, yo invitaría a la ANEP a que presente las ternas pertinentes para que yo las pueda tomar en cuenta y de esa manera garantizar que la ANEP tenga representantes en la junta de gobierno de las autónomas que es lo que habían estado pidiendo. Ante la posibilidad de revisar el salario mínimo, el mandatario dijo que esto será posible hasta el próximo año. José Eduardo Sánchez para Tele2. Gracias.